Música Y por eso vivo así cantando con mi canción Yo soy aventurero, burritito corazón Verdad de Dios que sí, compadito ¡Échale que suene el dinero! ¡Woo! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Eh, eh, eh! El mundo me importa poco Y hago de mi con que quiero Soy un ser humano, buen amigo Así la ropa, sincero Yo fuego a la gana Y me parece a los hijos de su voz Porque no me cae el duele Con los hijos de la vida En el chapa Los hijos de la vida 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 También bailo previo Hasta lo que no me inventaba, compadre Yo soy el aventurero Y a mi suegra le respondo Que si traen a sus hijitas Me las cuiden No respondo Verdad de Dios que no Yo hago parejo, 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 parejo ¡No, señor, señor! ¡Ay, la, 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 la! Yo soy el aventurero Y el mundo me importa poco A tus amoritas me gustan Ellos hace salto Solo me gustan Y por eso tengo el alma de probador Yo soy el aventurero Buenas noches ¡Aventurero yo soy! ¡Aventurero yo soy! Y